Hola, hola, hoy no voy a empezar con lo de jóvenes de YouTubis No me da la gana Me he despillado aquí, que tengo un examen y estoy estudiando Lo que pasa es que no puedo, no puedo abrir el libro Estoy un poco, estoy un poco regular y no puedo abrir el libro Y lo he intentado pues un montón, vale, pero no puedo A lo mejor es porque soy un poco tonto o a lo mejor es porque el libro este es de cartón piedra Que es un libro de palo Bueno, pongamos una intro después de esta estúpida chorrada, ¿qué os parece? Nos parece bien Me creo famosa He cambiado la intro Me creo famosa He cambiado la intro, sí Sí, la música me la pasó Darío Se llama Flor de Yel La canción Y el grupo, sinceramente el grupo no me acuerdo cómo se llama Ya os lo preguntaré y lo pondré aquí al lado Pero vamos que son de La Rioja Es un grupo guay Habéis visto que subí un vídeo un poco chorra Que se le ha ido cantando Cantando sure, cantando regular Haciéndome un playback a mí misma en mi casa Porque no soy cantante profesional De hecho no sé ni siquiera cantante Y bueno, pues me grabé en mi casa Que paso tengo casa Porque soy yo y hago lo que me da la gana Y bueno Lo subí Una salta de gente chunga Pues vino a darme el follón Y bajaron ese vídeo Y empezaron a subirlo en cuentas Aparte, ¿no? Con el objetivo de Reírse de mí Ya no es que me importe que se rían de mí o no Lo que me jode es que tengas un vídeo mío Subido en tu cuenta Entonces por eso lo quité No lo quité porque me da gana Porque me da vergüenza de mí En realidad ya lo hago Siempre lo de avergonzarme de ahí misma Que si ya me dejo yo sola en evidencia No me vas a dejar tú en evidencia Porque ya me dejo yo sola Y si quieres algo Para colgar en tu canal Te voy a dar motivos ¿Vale? Eso Eso ponlo en rápido En lento Hacia atrás Ponle efectos Y ridiculízame Porque eso es bastante humillante ¿No? No me creo ninguna diva No me creo nada egocéntrica regular Porque me acabo de mandar un correo Youtube Ay, ¿se es una egocéntrica? Madre mía ¿Soy una diva? ¿Charles? Oh, estupendo ¿Qué tal? ¿Qué tal, majo? Bueno, ¿qué? ¿Me has llevado en el Bison al Tinte? ¿Sí? Sí ¿Reservaste la habitación en el hotel? Ah, tío ¿De cuatro estrellas? Ah, por favor Resérvalo de seis ¿Vale? Sí Ah, cariño Sácame el perfil bueno ¿Eh? No, Roger El perfil bueno Que la gente dirá Encima que soy guapa Así ¿Está bien la pose? Bien ¿Está algo suficientemente guapa? ¿Así? Vale No, no, no es a ti, cariño No, no, no Llámame, sí El Bison al Tinte, ¿vale? El hotel de seis estrellas No, no, siete Sí Ese contrato no rompelo Me parece una basura ¿Sabes qué? Despedido Adiós Chato De verdad, esto es de una diva Qué malo llevo, ¿eh? De verdad Ahora es cuando realmente puedo decir que soy famoso y soy importante, ¿no? Yo admiraba a esa gente que le cogía los vídeos y le ponían la voz del locuendo Siempre he querido saber cómo me quedaría una voz así, robótica Que dijera Hoy, jojo, hoy, jojo, hoy Me parto toda la polla Siempre quería hacer esto Me parece muy inteligente y muy valiente por la parte de todo el mundo, ¿vale? De la parte que lo hace Sois avispadillas, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, creo que Kinky House es una puta Que no tiene vida social ninguna Y se dedica a hacer vídeos chorras Es la escoria Debería quitar sus vídeos porque no se aburren a todos ¿Eh? Pero bueno, como jamás sabéis quién soy No me podréis partir la cara Así que me escondo valientemente Tras este palestino rojo Un rojo del palo Sí Y bueno ¿Os he dicho ya que Kinky House es una puta? Ja, ja Sí Pues eso Es ridícula y es idiota Pero como jamás sabéis quién soy ¿Eh? Pues eso Pues regular Ja, ja Bueno ¿Qué más puedo decirte Kinky House aparte de que es una puta y es idiota? Ah, sí Que me la follaba Ja Bueno ¿Qué os puedo decir yo más? Bueno A lo mejor colgo su vídeo en mi foro de De mis cuatro colegas idiotas que tengo Para comentar los coches El tuning Y los polvazos que tiene Por ejemplo Seguro que Bueno, a mí no me gusta mucho esta chica, ¿no? Pero algún de que no la da obra por ahí Que diga Me la quiero trincar Por ejemplo Ja, ja En fin Os he dicho ya que es guarra Un montón En el globo está La solución Y la respuesta a todas vuestras preguntas Estoy barajando la idea de hacerme troll Y quiero Bueno, se subió una cuenta Que sea únicamente para insultar Sí, de verdad Quiero probar a saber Que es insultar a alguien Porque sí, ¿no? Pondré La foto de Falete En Foto de perfil Y me llamaré Nicasio Tendré 107 años de edad Y tendré vídeos Favoritados De Yo que sé De un mamut pariendo Cosas así Cosas en las que nadie sepa que soy yo, ¿no? Tendré niños pegándose a hostias Así descomunales Todo en favorito No tendré nunca un vídeo propio Yo ¿Qué the fuck? Yo me paso aquí en guardia 24 horas Por si alguien me comenta Y me dice que soy guapa Porque Me encanta que me digan que soy guapa Yo nací para que me alaben El día que no me alaba a alguien Lloro Pero mucho Estoy pensando en quitar La foto de la comunión Esa de que tenemos todos Encima de la mesa de camilla Haciendo así Con guantes así como de ganchillo Y en vez de ello Imprimirme el logo del YouTube Y ponérmelo en vez de la foto de la comunión Ahí he marcado encima de la mesa de camilla ¿Sabes? Que se note que no tengo vida Y que mi vida gira en torno aquí Si lo dicen tres personas O cuatro O diez De dos mil quinientas Es porque tiene que ser verdad Y si alguien no lo sabe Yo se lo cuento Como dijo aquí el Luqui Si tú no lo sabías Yo te lo cuento Bien Ha demostrado que cantó Soy la nueva Yo que sé La nueva promesa del pop Pues he escrito una canción Quiero compartirla con todos vosotros Porque os va a encantar Estoy segura de ello Voy a poneros la canción Mientras que pongo caras Porque mi poseer me encanta ¿Vale? Venga Empieza la canción aquí ¿Vale? Cinco Cuatro Ya Y sé lo que a ti te pasa Nunca te dieron cariño en casa Tú crees que todos te fallan Por eso insultas a una pantalla Es triste reconocerlo No tienes novia ni perro Y sin amigos ni curro Me has puesto a caer del burro Me llamas idiota y pava Pero se te cae la baba Me colgarás en tu foro De pajilleros extremos Diréis que soy gilipollas Pero queréis meter pelo Ah, ah, ah Haz lo que te dé la gana Solo me estás dando fama Igual el día de mañana Soy más famosa que Obama Obama es Dios Espero que os haya gustado la canción He hecho con todo, con todo, con todo Mi cariño Muchas gracias a la gente que se acordó de mí En mi cumpleaños Qué egocéntrica soy En mi cumpleaños Pero es que no era el vuestro Era el mío La super visita Que guau Que vamos El mejor regalo fue sin duda ese Y bueno Toda la gente que se Que colaboró para mi regalo Que me quede un poco así flipando Dar un besazo enorme a toda esa gente Que colaboró Y que dio la cara Y bueno Sin más Que no penséis que soy ninguna desagradecida Que no sé quién habéis participado Pero según tengo entendido Pero según tengo entendido Sois un huevo ¿Vale? Si supiera quiénes sois Pues iría a vuestra casa Y yo que sé Igual Os pinto un culo en la puerta Pero eh Con el puntillismo Ahí con una cera McLean Ahí a puntitos Que los culos son graciosos Yo que sé No en realidad no En realidad a lo mejor Os abrazaría y Os estrujaría y Que me estoy poniendo tosta Por cierto ¿Habéis probado alguna vez A hacer el pino puente Sin piernas ni brazos? Debe ser interesante Adiós Gracias